Sin lugar a dudas fue uno de los mejores rodajes en lo que estuve Y el estrés que pasamos esas dos semanas valió totalmente la pena Bienvenidos a este segundo capítulo de esta miniserie en donde te cuento cómo hicimos mi primer cortometraje Ya hicimos un primer video donde expliqué toda la preproducción Si no vieron ese video pausen este y váyanse a ver que se lo dejo por acá Porque posta que hay muchísima data de todo el proceso previo Y cómo llegamos desde la idea, el proceso hasta poder llegar al capítulo de hoy que es el rodaje Que creo que es una de las partes favoritas de todos y creo que también mi parte favorita Para este rodaje pasó algo bastante inusual y es que el día previo a rodar teníamos casi todo resuelto Creo que en parte fue gracias a la preproducción que hicimos que fue gigante y le metimos muchísimo Pero el día previo siempre hay cosas que resolver Y estábamos la noche anterior súper tranquilos, al menos yo estaba muy tranquilo porque teníamos absolutamente todo Sin embargo, no obstante lo cual, el día del rodaje comenzaron a suceder cosas era obvio En este tipo de trabajos además de potenciar nuestra parte creativa tenemos que aprender a resolver Y también tener paciencia porque aunque tengamos todo resuelto y hayamos hecho un montón de preproducción Van a suceder cosas, esto lo aprendí en la facultad donde teníamos todas las cosas por ir para entregar un trabajo Y el día de la presentación algo fallaba o algo no andaba o faltaba una persona o lo que sea Algo siempre va a pasar y creo que parte de ser buenos profesionales en esto está en poder resolver esto En situaciones donde no tenés mucho tiempo y donde justamente el tiempo aprieta todo El primer problema empezó bastante temprano en la mañana Yo ya había llegado al lugar donde íbamos a rodar, nosotros filmamos en La Plata Pero mucha gente venía de Capital e incluso los equipos, tanto equipos audiovisuales que nos prestó en Chulame Y gran parte del arte que alquilamos o que compramos venía todo de Buenos Aires Y bueno, ahí obviamente teníamos un flete alquilado y teníamos todo listo y programado los horarios Producción se cargó de absolutamente todo, sin embargo Shani me llama a la mañana y me dice Che, el flete llegó, pero no arranca En el momento decís, y ahora qué hacemos, si no viene el flete no podemos comenzar básicamente Y se nos va a retrasar todo el cronograma que teníamos armado Sin embargo lo pudimos resolver, aunque fue difícil porque era día sábado Vinimos en, bueno de hecho yo no, pues yo ya estaba ahí Pero todo el equipo vino en dos combis separadas más chicas y hasta el sillón que trajimos lo trajeron en un techo Nada, se pudo resolver, pero bueno, ahí producción también estuvo llamando y haciendo contactos para ver cómo se resolvía La cuestión es que siempre van a suceder cosas y bueno, como estas tenemos varias anécdotas Sin embargo basta de dramatismo y empecemos con el día 1 Poco a poco comenzó a llegar nuestro equipo y además empezó a venir toda la parte de arte y equipos audiovisuales Lo primero que hicimos, como sabíamos que teníamos varios sectores y teníamos muchas cosas Fue dividir como todo el set que teníamos, esa locación, en distintas áreas Teníamos el área de cámara y equipos de luces, donde ahí solamente estaba eso Teníamos el área de arte, teníamos el área de vestuario, el área de maquillaje, todo por separado En estos rodajes una de las cosas más importantes para mí es lograr ser ágiles Y poder estar comunicados entre todo el equipo de saber qué es lo que hay que hacer Obviamente la preproducción sumó mucho, pero en particular lo que fue el scouting Yo ya conocía la locación donde íbamos a grabar y teníamos marcados en qué lugares íbamos a hacer cada una de las escenas Entonces esto fue mucho más fácil para el equipo de arte, para el equipo de luces De decir, ok, vamos a rodar la primera escena acá, armemos en este rincón, en esta esquina Las luces van a ir de esta forma, ya lo teníamos todo más o menos armado Al menos previamente en referencias, solamente ahora quedaba ir a plasmarlo Mi rol fundamental en esta parte del proceso era saber guiar a cada uno de los equipos Ya que de alguna forma la responsabilidad o las preguntas venían sobre mí Sobre, ok, dónde vamos a armar, qué te parece este estilo de sillón Vamos con este vestuario o este otro Las luces, así funcionan o no funcionan Bueno, todas esas cuestiones tenía que estar coordinando Era estar un poco en todos lados, pero bueno, como yo ya tenía en mi cabeza Qué es lo que íbamos a buscar Justamente mi rol en la etapa previa al rodaje que es en el armado Fue ese En este rol estuvo Gianni y Pablo que hicieron un trabajo increíble En diseñar todo el set que íbamos a armar Y en que toda la historia tenga una correlación también temporal Porque estábamos intentando recrear un ambiente en los 80 Y si bien la quinta daba a un poco eso, es decir, la locación ya tenía una de esas estéticas Por eso la elegimos Básicamente no había muchos elementos Entonces tuvimos que llevar un montón de cosas Desde sillones, lámparas, mesas, televisores, radios Un montón de objetos que no existían Así que, nada, básicamente la preproducción fue encontrar todo eso Y las chicas después se encargaron de armar y diseñar ese set El set principal que es en este lugar donde filmamos casi el 50% del corto Era este sillón y uno de los sets, creo que de mis sets favoritos de cómo quedó Obviamente esto fue un 50 y 50 en combinación con la iluminación también Y obviamente también el vestuario Justamente acá es donde empiezan a hacerse como este rompecabezas Que también les comenté en el video anterior En donde cada uno de los equipos empieza también a trabajar en conjunto Es decir, si empieza a armar arte en este lugar Tiene que esperar a que iluminación arme o viceversa Y que también ver cómo uno va a influir en el otro Es decir, depende cómo se ilumine también es cómo va a verse o no verse el arte Entonces todo tiene que de alguna forma convivir Sin el arte básicamente lo que estamos narrando Por más de que tengamos los mejores actores La mejor cámara La mejor iluminación No tendría sentido Porque el set donde estamos situando la historia Donde están situados los personajes Si no hay nada que esté correlacionado con la historia No se cuenta Y es algo muy importante No solamente obviamente en la cuestión narrativa Sino también obviamente en la cuestión visual Acá es donde arte también combina mucho su trabajo con lo que es vestuario Para ver que las cuestiones no compitan entre ellas Y que también tenga por ejemplo una paleta de color que tenga sentido Por eso Luz que estuvo en vestuario Estuvo trabajando con Gianni con Palo Bastante en conjunto en la preproducción Y obviamente también en rodaje para ir viendo Si la ropa que tenía no se pisaba por ejemplo con los colores del sillón O bueno, cosas de ese estilo que también hacen a la historia Una de mis áreas favoritas dentro de este mundo Un área clave para cine, para publicidad Para básicamente todo lo que tiene que ver con fotografía y video Que es la iluminación Tengo un montón de videos de iluminación Que les voy a dejar algunos por acá si quieren ver algo Es un proceso largo de aprender Yo sigo aprendiendo durante los años Y me parece que el manejo de la luz es básicamente No diría que todo pero casi en este mundo Y para este proyecto tuve la suerte de contar con No solo un gran DF sino también una gran persona Que es Fran Que se sumó a este proyecto Y nada, obviamente la rompió Yo confiaba muchísimo en él Habíamos trabajado ya juntos en algunos proyectos Y la verdad que nada, fluyó súper bien El trabajo con él Y obviamente no solo con él sino con todo el equipo Encargado del área de cámara y fotografía Que también estuvo Malou Que fue una persona que también ayudó en absolutamente todo Estuvo como Gaffer en el proyecto Pero creo que a Gaffer solamente le queda corto Porque la verdad que hizo muchísimo más No solamente desde iluminación Sino desde el apoyo y de tirar para adelante en todo momento También tuvimos una tercera persona Que estuvo como primero de cámara y foquista Que fue Sasha Que también la rompió en todo lo que hizo Que se sumó también casi a último momento Y también le metió muchísimas ganas Y mucha buena onda Para tirar este proyecto adelante Para poder entender Qué es lo que yo tenía en mente Para esto Obviamente usamos muchísimas referencias Vuelvo atrás Si siempre les voy a decir lo mismo Vayan a ver el anterior video Donde les muestro todo Pero tuvimos varias reuniones con Fran Y con Malou Donde hablamos exclusivamente De qué se podía hacer O sea, primero de qué tenía yo en mente Qué referencias visuales había de eso Y después qué se podía llegar a lograr Con los equipos que íbamos a tener Para esto utilizamos Absolutamente todas las luces que yo tenía Y hasta desde las luces más grandes Hasta los tubitos Usamos todo Y también hubo apoyo de parte de Enchúlame Que nos prestó varias luces Que obviamente nos sirvieron muchísimo Para poder terminar de Bueno, dar el look que queríamos Obviamente mucha gripería Porque necesitábamos colar cosas del techo Gripear cosas afuera Y muchísimas cosas más Así que usamos bastante equipo Si bien no era una animalada de cosas Teníamos un presupuesto acotado Con lo que tuvimos Logramos hacer algo que quedó En mi parecer demasiado bueno Si quieren una lista de Absolutamente todas las luces Que usamos para esto Se las puedo dejar acá abajo En la descripción Y tal vez el día de mañana Haga un video en específico De lo que fue el desglose De cada una de las escenas Si hago eso ahora Va a durar 3 horas este video Así que solamente voy a comentarles Algunas de las escenas Y qué fue lo que el equipo de luces Armó para poder llevarlo a cabo Desglosando esta primera escena Que están viendo ahora en pantalla Lo primero que se utilizó Fue una luz principal Que la tuvimos que colgar del techo Fran se subió a una escalera gigante Y la gripeamos a una de estas vigas Que estaba ahí Para eso usamos un farol de 200 Con una de estas llamadas Bolas chinas Que es una Es como un softbox Suaviza bastante la luz Y además le pusimos Como esta tela negra Que recubre Que también es de Este mismo producto Y hace que la luz Caiga más puntual Y no se abra Y se esparza tanto La colocamos en una temperatura Cálida No recuerdo ahora La temperatura exacta Pero quizás estaba Entre 2700 3500 4000 K Para que dé una luz Más cálida En ese interior Para esta escena También usamos Unas luces prácticas Son luces que están Ya en escena Como por ejemplo Lámparas Usamos algunas lámparas De lava Otras lámparas Que ya estaban ahí En el lugar Y algunas que incluso usamos Con algunas bombillas De Nullite ¿Por qué le decía bombilla? Con algunas lamparitas De Nullite Que podíamos graduar La temperatura Y esto hace Que nosotros tengamos Puntos de interés Dentro de la imagen Que nos permita Poder justificar De dónde viene Cada una de las luces Por eso quizás Para esta lámpara Que están viendo acá Apoyamos con uno De estos tubos Nullite En la misma temperatura En unos 2700 3000 K Quedaba este como relleno Y también ayudaba A levantar la imagen Acá estábamos simulando Que las personas Estaban viendo la tele De hecho había una tele Del otro lado Pero la luz Que están viendo Que emiten No es del mismo televisor Sino que es Una de estas Forza 60 Con un softbox Y una de estas grillas Que hace que la luz También sea más puntual Y está puesta Obviamente en una temperatura Un poco más fría A unos 5600 Más o menos Y en un efecto Que se llama Efecto TV Esto lo que hace Es como una luz Un poco intermitente Que se va Prendiendo y apagando En distintas potencias Y parece O simula Como que Es un televisor Que está Prendido Tener este tipo De luces Obviamente hace Que el trabajo Sea mucho más fácil Para un montón de cosas Sobre todo Para una escena Que viene después Que ahora les voy a contar Sin embargo Esta escena no termina acá Esto es todo Lo que es el interior Que tratamos de mantenerlo Bastante cálido Y queríamos que Obviamente el exterior Sea mucho más frío Que venga una luz Más azul De afuera Simulando lo que es Bueno La luz Como de la luna Que ingresa Para jugar también Con este contraste De naranjas Y azules Que por ahí Es bastante conocido Hoy en día En series O en películas O incluso en publicidad Pero que a mí me gusta mucho Y que queda muy bien Para lo que es la parte de afuera Utilizamos cuatro faroles Lo que tenía En la locación Es que Básicamente Era ventanas En casi el 360 grados De la De la quinta Entonces Nos daba la posibilidad De poder tirar Luces Desde todo el área Sobre todo Porque después Esta escena Si bien ahora está En una de las esquinas Después el personaje Se iba a mover por la casa Y queríamos que Lo que es la iluminación De afuera Se mantenga Lo más igual posible Es decir Que no varíe tanto Entonces ya teníamos Cuatro luces Que estaban apuntando Quizás dos Más en este rincón Pero otras dos Que ya apuntaban A ventanas Que estaban más a la derecha Y generaba como Este ambiente Que viene como de afuera Utilizamos para esto También Una máquina de humo Para poder generar Este ambiente Esta textura Y que algunas Líneas De estas luces Que vienen de afuera Se marquen Para lograr esto Básicamente se usa humo Porque el humo Hace que La luz que viene Si es una luz dura Una luz fuerte Que viene De afuera O de algún lado Se vean estas partículas Justamente de humo Y se vea Como ese halo Que me parece Que queda muy bueno Dentro de esta misma escena Hay una parte Dentro de la historia Del corto En donde todo Comienza Como a parpadear Para esto Hicimos uso Y aprovechamos Las luces Que teníamos Sobre todo adentro Que la mayoría Tenía efectos Para poder jugar Con ellos Sobre todo Estos efectos Intermitentes Y básicamente Lo que hicimos Fue poder Manejarlas todas Algunas desde una app Y otras directamente Manualmente Ponerlas en este efecto Y que empiecen a parpadear Con distintos colores Distintas intensidades Y poder lograr Algo como esto Incluso la misma Lamparita Que nosotros colocamos En uno de los veladores Podíamos hacerla Aprender y apagar Y cambiar la temperatura Entonces para estos casos Venía súper bien Y otra vez Tener estos efectos Hace que todo sea Mucho más sencillo Y poder lograr Este tipo de cosas De una forma Muy sencilla Y por último Quiero desglosarles Esta toma Que es mi toma favorita Una toma bastante simple En cuanto a ejecución Porque es simplemente Una luz fuerte Como tipo contraluz Pero De alguna manera Es la toma Por la cual Empezó a hacer todo La toma que originó Todo era esto Yo conozco Esta quinta Y esta locación Porque es la quinta De un amigo De Nico Que obviamente Le vuelvo a agradecer Por poder prestarnos El lugar para hacer todo esto Y siempre Había visto ese altillo Y siempre decía Acá tengo que filmar Algo De este estilo Lo tenía en la mente Hace muchos años Entonces era una toma Que sabía que la quería hacer Sin embargo A pesar de que era una toma Un contraluz Bastante simple Había varias dificultades Una era que La toma O sea El altillo Estaba en un segundo piso Por lo cual Teníamos que la luz de afuera Levantarla bastante Necesitábamos Uno de estos tripos Que se llaman Tripos de escombo Que se logran subir Bastante altos Y poder justamente Manejar esta luz Y que se la banque No recuerdo ahora El nombre de la luz Que usábamos Era una luz Bastante potente Se la voy a dejar Escrita por acá Una luz de enchulame Que nos vino Espectacular Para poder hacer esto Y lo segundo Que también nos complicó Que creo que fue Lo más complejo Es que el lugar Donde estábamos Filmando En ese miniatillo Era bastante chico No teníamos mucho espacio Para estar Entonces Las tomas quedaron Bastante apretadas Pero bueno Creo que la toma Quedó increíble Más o menos Como me lo imaginaba En mi cabeza Y Es una parte clave Dentro de la historia Así que Estoy súper contento Con cómo quedó Hay muchas más tomas Por desglosar Pero no voy a comentar Todas ahora Como les digo Tal vez si llegamos No sé A los 500 likes Ahí vamos a un video Desglosando Cada una de las Escenas Y más concretamente De iluminación Así que Likeen el video abajo Obviamente Comentenlo Si Ya sé que querés Saber Qué cámara usamos Qué lentes usamos Etcétera Y tranqui Porque te voy a contar Todo O al menos Todo lo que me acuerde Para filmar esto Usamos mi Sony FX3 Una cámara La cual quería usar Para esto No quería utilizar Cámaras más grandes Ni otro tipo de cámaras Como una Red O incluso una Ardi Que sé que son cámaras Increíbles Pero acá quería mantener Dentro de todo Algo más compacto Y No tener que preocuparme Tanto por lo técnico Sino más por la historia Obviamente igual Es una tremenda cámara La cual ha filmado películas Sin embargo No utilizamos Los típicos lentes Que utilizo En esta cámara Como los de Sony O Sigma O los que solemos usar Para otro tipo de cosas En concreto Utilizamos un set De Canon FD Que son estos lentes Analógicos Que estaban Cinemodeados Es decir que Estaban adaptados Para poder usarse Como lentes de cine Y que elegimos Estos lentes En principio Porque Fran Tenía un set De estos lentes Y muy amablemente Lo dispuso Para poder utilizarlo Así que gracias Fran Y además Porque también Nos daban Un look distinto A tener Uno de estos lentes Que son mucho más nítidos Son mucho más digitales Esto nos daba Una textura Un poco más Analógica Dentro de lo digital Que son estas cámaras Y nos daban Un look distinto De hecho El look que Quedó final Me gusta muchísimo Tiene unos tonos Bastante cálidos Por y más Relacionados A los lentes Canon Y nos da Otro tipo de textura Incluso los flares Que después verán Que aparecen En algunas tomas Son diferentes Están muy buenos Sin embargo Algo que sucede Con estos lentes Y por lo general Con lentes de cine Es que son totalmente Manuales No podemos hacer foco De hecho No tienen foco automático Y como Fran Estaba operando la cámara No se iban a cargar Del foco Por eso Que ahí aparece El rol de Sasha Como foquista Y para esto Utilizamos dos cosas En principio Y una de las cosas Más importantes Es tener Este dispositivo Que se llama Follow focus Usamos un Tilt a núcleo Si no Me equivoco Si no les dejo Otra vez por acá El especifico que usamos Que es este dispositivo Que se conecta inalámbricamente De la cámara A un mando Y vamos a poder Controlar el foco Desde ahí Ese es el rol Justamente Del foquista Para poder ver esto Ya que esto se maneja De forma inalámbrica Es necesario Es necesario Que el foquista Tenga su propio Monitor Y para esto También utilizamos Transmisor Es decir Un transmisor Que sale HDMI De la cámara Y transmite La señal A otro dispositivo Que va encastrado En el monitor De ahí tenemos Señal totalmente Inalámbrica Y la foquista Va a poder estar A varios metros Justamente Enfocándose En el foco Y no tener que estar Pendiente De otra cosa ¿Por qué detallo Todo esto? Porque Hace varios años Yo veía esto Y no entendía bien Cómo funcionaba Y tampoco había Muchos videos Explicando Quizás hoy en día Hay más Pero bueno Me parece Interesante Explicarles Cómo es que funciona Y que son dispositivos Por separado Y que Para este tipo De casos Y en este tipo De rodaje Donde somos más De una persona Funcionan Muy bien Como otros accesorios Que utilizamos En mi cámara Estuvo rigiada Con Los accesorios Que Falcon Me envió Y funcionaron Súper bien Esto nos permitía Poner un handle En los cotados Y superior Para agarrarla También rigiamos Un monitor Onboard Es decir Un monitor Directamente Para la persona Que estaba en cámara Que era Fran Que utilizamos Mi Feelboard LUT5 Les dejo un video Que hice también Por acá De este monitor Creo que como monitor Para este tipo De proyectos Va muy bien En principio También porque tiene Algo muy importante Que es entrada Y salida HDMI Y esto es clave Porque podemos Salir del HDMI De nuestra cámara Al monitor Y del monitor Podemos sacar Otro HDMI Para el transmisor Así Nuestra foquista Podía ver Y hay muchos monitores Que esto no lo traen Entonces No podemos utilizar Monitor en la cámara Y tener un transmisor Así que Estos puntitos Son clave Cuando empezamos A tener producciones De este estilo Y son pequeñas cosas Que también Hacen que todo sea más fácil Me quiero que no usamos Mucho más Eso fue Todo el equipamiento De cámara Utilizamos Un Matebox Para Los lentes Con Uno de estos filtros Creo que Promis Les dejo también Por acá La parte de cámara La alquiló Fran Y yo un poco Que me desligué Así que no recuerdo todo Como les digo Pero Acá les dejo también Los filtros Que utilizamos El rodaje Estuvo organizado En dos jornadas En días consecutivos Lo hicimos en un fin de semana Sábado Y domingo Y fue un fin de semana Donde dormí Muy poco Literal Creo que No dormí Más de dos horas Pero valió la pena Después de preparar todo Y tener todo listo Y Tener Vestuario Maquillaje Y absolutamente todo Comenzamos A tirar las primeras tomas Era el momento De romper un poco el hielo Sin embargo A medida que empezamos A tirar planos Y También los actores Empezaron a soltarse Un poco más Que La rompieron en su papel Tanto Joaco Como Lau En el día uno Todo empezó a Fluir Y la dinámica Empezó A ir mucho mejor Siempre al principio Es como que está todo ahí Como un poco más tenso Y después se alivia Porque te vas dando cuenta Que Todo empieza A funcionar Puntos clave acá Es que cada área Tenga Su rol Es decir Si bien yo estaba Como director Y a veces En producciones chicas Todos hacemos un poco todo En este estilo De producciones Donde cada área Tiene su papel Iluminación por un lado Sonido por otro Arte Vestuario Makeup Producción Todos tenían Aceitado Lo que había que hacer Por ejemplo Producción También acá Cumple un rol Clave Para estar atento De que No falte nada En set O si hay que Resolver algo Poder estar Nico Que también Estuvo Como asistente De dirección Y fue Anotando en la planilla Que teníamos En Milanote Que fue nuestro Núcleo de todo Y esto obviamente Nos salvó Muchísimo Después en Postproducción Para poder saber Que tomas quedaron Que tomas no Yo le iba diciendo Que esta toma queda Esta toma no queda Lo mismo con el audio Íbamos anotando Los archivos Y las tomas Que quedaban O si había algún ruido Que Santi me cantaba Y me decía Esta toma por ahí Si Esta toma no También la anotábamos Todo este material Después Hace que la postproducción Sea bastante Más sencilla O al menos Más rápida El primer día De shooting Se hizo bastante largo Y terminamos Alrededor de las 5 De la mañana Ya bastante cansados Y haciendo las tomas Creo que más difíciles Que eran las tomas De el altillo Las de arriba Más difíciles En el sentido De que ya estábamos Cansados Había poco tiempo Y teníamos Muy poco lugar Sin embargo Las tomas quedaron Increíbles Y bueno Lo sacamos adelante Y cerramos El primer día De rodaje Ahora el segundo día Al menos el día Que quizás más disfruté Porque al haber ya Visto las tomas Del día 1 Y creo que Haberme relajado un poco Ya disfruté mucho más El segundo día Ya todo el equipo Nos conocíamos Y todo también Empezó a Funcionar mejor Empezamos un poquito Más temprano A hacer algunas tomas Que teníamos que hacer Del principio Del corto Que era En un atardecer Anochecer Que hicimos En exterior Y para este segundo día De rodaje Estuvo Lau De nuevo Como actor Y se sumó Diego Que también hizo Un rol increíble En el papel Que le tocó En este día También Make up Cumplió un rol Bastante importante Porque como ya verán Después en la historia Uno de los personajes Tenía que estar Bastante maquillado Como si estuviera Como sucio Maltratado Transpirado Ahí es donde Make up Junto con vestuario Cumplieron un rol Al igual que arte Importantísimo Para que la historia Se cuente Este día también Salieron un par de tomas Muy buenas También algunas De mis favoritas Sobre todo Esta escena En donde teníamos Un diálogo Bastante importante Y que también Hicimos a Diego Correr bastante Un par de veces Santi y Ro Estuvieron a cargo Del sonido directo De todo el corto Y para eso Utilizamos Dos tipos de micrófono Uno principal Y uno de backup Que no solo Lo utilizamos de backup Sino que Además era para tener Puntos diferentes De audio Utilizamos un micrófono Shotgun Que son estos Micrófonos largos Bien direccionales Que directamente El sonido va Y va apuntado Generalmente Con una caña A la boca De los personajes Y el sonidista Lo va moviendo Esto iba conectado A una placa de audio Para poder tener Un buen sonido Bien limpio Y bien claro Que es esta H5 Y además Para cada uno De los actores Utilizamos un micrófono Corbatero Individual Que tome Otros tipos De sonido Y también Teníamos Obviamente De backup En caso que El boom Se filtrara A algún río Extraño O algo Para eso Utilizamos Dos corbateros Sennheiser Inalámbricos EW100G3 Y llegamos al final Del día Al segundo día Terminamos un poquito Más temprano Que el anterior Sin embargo Terminamos a las 4 de la mañana Bastante cansados Pero realizados Porque habíamos logrado Al menos hacer Todo lo que nos habíamos Propuesto en la preproducción Pero bueno Eso no quitaba El cansancio Del arrastre De todo el fin de semana Y toda la preproducción Y la peor parte Creo yo De cualquier evento De este tipo Y rebajes Es tener que Limpiar Y reordenar todo Cuando estás cansado Al final de un raje Eso es un momento Donde querés apretar un botón Y que se cierre todo solo Y se guarde Y vos no tenés que hacer nada Pero bueno Había que hacerlo Teníamos que juntar Y guardar bien Todos los equipos Había un montón De equipamiento Costoso Y además que No era de nosotros Había elementos de arte También prestados Y valiosos Que no se podían romper Ni perder Entonces teníamos que estar Bastante despiertos Para poder Ordenar todo Prolijo Y además Limpiar Todo el lugar Que nos habían prestado Para que quede Igual que como estaba Y así fue como Terminamos el rodaje Yo me acuerdo Ese día Haberme ido último Cerrado La quinta Me subí al auto Y estaba Muy cansado Pero como Realizaba Porque dije Ahí fue en el momento Donde caí Y dije Ok Lo hicimos La idea Que tenía En un principio Que parecía Que era muy loca Se concretó La resolvimos Con un montón De gente Y bueno Esta fue mi cara Me saqué una foto Cuando terminamos De matado Y felicidad a la vez Creo que combina Todo junto Fue sin lugar a dudas Uno de los rodajes Que más disfruté Y no solo eso Sino que aprendí Un montón De cosas De la preproducción De producción De cómo lidar Con un montón De cosas Que sucedieron Elementos nuevos De cómo conseguir cosas Incluso mandar propuestas Nada Un montón de cosas Que aprendí Y que me di cuenta Que si uno tiene una idea De alguna forma Si lo querés hacer Lo terminás haciendo Y para eso Es importantísimo Contar Con ayuda A veces solo Es imposible Y siempre voy a estar Agradecido a todas Las personas Que se sumaron A este proyecto Porque sin ellos Obviamente hubiera sido Imposible Y además Formamos un Equipo increíble Que se manejó Bárbaro Durante dos días Incluso Siendo algunas personas Que nos conocíamos Por primera vez Ahí Y haciéndolo todo Por amor a hacerlo Y por las ganas De llevar a cabo La idea Así que Nada Lo que les puedo dar Como conclusión Es eso Que hagan las ideas Que quieren hacer Júntense con personas Que tengan ganas De hacerlo Y tiren para adelante Y lo van a poder Sacar a flote Dentro de poco Se va a venir La tercera Y última parte De esta mini serie De tres videos Donde les explico Paso a paso Cómo hicimos Todo Esta locura De grabar Un cortometraje Así que Estén atentos No se lo pierdan Muchas gracias Por llegar hasta acá Y por ver esta serie De videos Que sé que es un poco Larga Pero que tiene Muchísima data Mucha info De que fui recopilando A lo largo de estos años Y a lo largo De esta experiencia En hacer este cortometraje Que muy probablemente Les sirva para Sus producciones O si quieren hacer Un cortometraje O lo que sea Así que Si les gustó este video Les pido porfa Que lo compartan Con amigos Con colegas Con gente Que esté por hacer Algo de este estilo O filmmakers Fotógrafos Que les puedan servir Estos consejos Así como yo también Me nutrí de otros Youtubers Hace años Y también aprendí Espero que esta serie De videos Les sirva a ustedes Así que bueno Comenten Obviamente Suscríbanse al canal Denle me gusta Y todo lo que ellos saben Que eso me ayuda mucho A poder seguir trayendo Este tipo de videos Y bueno Nos vemos En un siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!